Hola, hola mis amores, una semana más juntándonos aquí en Mirarte con Esther. Hoy les traigo un proyecto que a mí, a mí me encantó, bueno a mí me encantó. Vamos a ver qué les parece a ustedes y da para mucho más, porque el mismo proyecto se puede repetir infinitamente para otras épocas del año, como verano, primavera, día de los enamorados, día de las madres, para un regalo, para decorar, a mí me pareció perfecto. Miren, 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 no se pierdan esta parte. Aquí ven que no le hice el piquito a la hoja, sino que lo hago inverso, aquí al revés. Una vez que ya recorté la hoja, agarro, le doy para atrás y ahí le hago el quiebrecito. Ven, una imagen habla más que mil palabras, porque si lo tratan de hacer en el momento que recortan la hoja se hace muy difícil. Aquí voy a recortar unas cinco hojas grandes, unas cinco hojas de las medianitas. Las hice diferentes todas, pero en realidad unas más grandes que otras y con el piquito en diferentes lugares. Y empecé la idea, como siempre, pues con una idea, pero luego cambié de idea. Entonces, en lugar de hacer las dos flores que pensaba hacer, pues hice otras flores. Bueno, en realidad no fueron cinco, fueron diez hojitas de cada una. Pero, me alcanzó para hacer más de dos flores. Ustedes van a ver cómo al final hice con esto. Igual ustedes pueden hacer más de diez, pero yo con diez me sobró. Con diez de cada una. Entonces, vean, hice diferentes tamaños. Hice cuatro tamaños y estilos diferentes. Aquí los tengo en vertical, los cuatro. Voy a usar verde claro y verde oscuro de fieltro, de tela de fieltro. Bueno, de hecho, este es fieltro. El verde claro es flis, tela de flis creo que es que se llama. Que es como unas cobijitas, unas telas como para cobijitas que vienen en el Walmart muy económicas. Y que también sirven para todos estos proyectos. Ah, a propósito, también lo puedes hacer con otras telas. Solo que hay que ver cómo rematar el borde para que no se deshilachen. En muchas maneras, miren, yo esto lo hice. La hojita le pinté las nervaduras. Como pueden ver aquí. Pero, si a ti no te gusta la idea de pintar la nervadura, puedes hacérselo con hilo. Y no tantas veces como le hice yo la nervadura, sino menos veces. O menos palitos. Puedes hacer también puntadas alrededor. Yo lo quise hacer así, como dice la canción, a mi manera. Yo les doy la idea y ustedes ahí, pues, lo pueden variar. Ustedes saben que todo está sujeto a cambio. Nada es así, tiene que ser así. No, no, no. Ustedes usen su creatividad y sus habilidades. Entonces, yo hice aquí la nervadura con un verde con blanco. Un poquito más clarito que el verde oscuro para resaltarla. Y en esta tela de flis, lo que hice fue, que es más algodonocita, pero no me dio ningún trabajo. Lo que hice fue hacerlas con un verde más oscuro. O sea, contrastado. Entonces, cuando tuve todas estas hojas hechas, también le hice unas nervaduras a las flores. Y lo hice con un rosa, mezclando rojo o fucsia. Rojo, rojo, no fucsia. Rojo con blanco. Para que quedara como un rosado. Y le hice menos porque, en realidad, hacerle tantas como que, no me pareció hacerle tantas porque no se veía bonita. Y les quiero decir algo. Esto se ve precioso hasta sin las nervaduras. Créanme. No se te vaya a ocurrir pararte de ese asiento, apagarse tele o cambiarlo. Esto te va a gustar. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hago videos todo el año de manualidades de la temporada y de la no temporada. Y de las cosas útiles y las no útiles y las decorativas. Hago videos de todo para entretenernos, divertirnos, tener nuestra casa bonita. Hacer proyectos para vender, para poder vivir de ellos y también, por qué no, como terapia. Porque estos trabajos son muy terapéuticos y te sientes muy bien cuando ves que logras algo bonito para ti o para otros. O para regalar o, como te decía, para que sea un ingreso. Suscríbete. Regálame un like. Dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y mira, yo hice estas tiras, como viste, marcando con la regla. En segunda manera, porque primero no lo estaba marcando, pero luego para que me quedara más parejito, lo marqué con la regla. Entonces, con un pailo permanente, esa pintura debe quedar para adentro para que no se vaya a ver. Aunque ni se notaba al final tampoco. Entonces, lo que estoy haciendo es que con el ancho de la regla, que era como de una pulgada. Y estoy metiendo para por debajo, porque la parte que está aquí en debajo es la que va para abajo. Pero, ven aquí, voy a pegar este con este, ven. Y lo uno, como un bies. Bueno, viene siendo un bies esto. Pero no está cortado en diagonal. Y esta tela es fleece. Y es bastante stretch. Es bastante elástica. Entonces, se ajusta mucho para hacer esto, porque agarra muy bien las vueltas de las curvas. Y es perfecta. No lo hagan con fieltro. Por lo menos no lo he hecho yo todavía con fieltro. No les puedo decir cómo hacerlo. Bueno, lo hacen este borde con fleece. Entonces, se adapta muy bien. Metan solo como un centímetro para abajo de esa más o menos pulgada. Y aquí, ven, cuando llego al final, remato con el otro bordecito aquí. Y lo pego. Y ya queda cerrado. Ahora solo me queda, corte el excedente. Solo me queda voltear esto para arriba. Muy cuidadosamente. Es muy fácil de hacer. Usted mida más o menos lo que mide para adentro la telita. Y ahí va a ir pegando en pequeños tramos el silicón. Para que no se le endurezca el silicón. Y pueda manejarse bien. Ven, háganlo despacito. Y esas pequeñas arruguitas las van distribuyendo. Y no hay que hacer una sola costura en esto. Y no es que yo esté en contra de la costura. Pero a veces no tengo ganas de coser. Entonces, yo lo hago y sé coser muy bien. Pero no es de mis labores favoritas. Entonces, como sé que muchas chicas no tienen máquina. Y ya otras también no les gusta coser. Pues este es un trabajo que no vas a ocupar coser. Ahora usaré este ribete dorado. Fue mi elección. Y lo voy a poner. Tú puedes poner cualquier otra cosita que tengas en tu casa. Cualquier cordón. Hasta una soga de yute. Entonces, lo voy a ir poniendo aquí. Y en el... El silicón lo estoy poniendo en el puro borde. ¿Ven? Aquí del yute con el flis. Ahí. En el puro remate. Y ahí sobre esto voy colocando el ribete. Para que vaya tapando esa unión. Y a mí me está encantando esto. Vean. Aquí estoy poniendo la hoja en una punta y luego la otra punta. Y así no se me cambia de posición. Donde yo elegí que voy a colocar las hojas. Punta primero. Luego la otra punta. La dejo caer. Y ahí no se me mueve de donde yo decidí ponerla. Ven aquí. Porque si yo la levanto. Que lo puedo hacer. Puede que cambie la posición donde la quería poner. Y esto ya cuando pega, pega. ¿Verdad? Pero a veces si la levanto. Pero cuando es muy importante la posición. Que ya yo determiné. En mi composición. Donde la iba a poner. Pues prefiero pegar primero una punta. Y levantarla. Y luego la otra. ¿Vean? Aquí que estoy poniendo. Como ya voy a hacer de la misma manera. La flor la voy a poner. Levanto. Pego una puntita. Y levanto. La dejo caer. Y levanto la otra. De esta manera no se me mueven de posición. No es necesario que estén chapapotados de silicón. Dos o tres líneas. Es suficiente. Pega y eso no lo despega a nadie. Pega muy bien. Hice las pétalos de las flores más grandes. Los puse abajo. Luego los medianos más arriba. Intercalándolos en las aberturas de las otras primeras. Y luego fui poniendo los más pequeños arriba. Como les decía. Yo le iba a poner muchos más pétalos. Pero era demasiado. Entonces. Puse según mi intuición. Unos cuantos. Y me quedó para hacer dos lindas flores. En los extremos. Que ya van a ver que preciosa queda. Bueno. Como yo les decía. Aquí van ustedes. A componer. Van a poner las hojas y las flores. Según se les antoje. Pues hay muchas maneras. Yo les sugiero esta. Pero pueden ponerla de muchas maneras. Y eso ya queda a gusto de ustedes. Igual que con cualquier elemento. No es algo que dibujamos. Con un molde lo pusimos aquí. Entonces ustedes ahí van a ponerlas. Solamente las hojas verdes abajo. Que la flor monte sobre las hojas verdes. Sin que éstas queden muy abajo. Y luego las flores. Las hojas de las flores. Los pétalos de las flores más grandes. Primero. Como les decía. Luego los más medianitos. Y voy a tratar de mostrarle aquí. Puro final del video. Como es que yo hice. Para cortar esta figura. Que le da la forma a la alfombra. Otra cosa. Ustedes pueden poner doble este yute. Yo no lo puse doble. Ustedes si quieren lo pueden poner doble. Porque para mi es decorativa. Lo que si para darle más peso. Tal vez le ponga una pieza. Como de plástico abajo pegada. Que se la pego con silicón. A la misma medida. Un poquito más corta. Que la alfombra. Cuando digo plástico. No digo exactamente un plástico. Sino alguna superficie. Que tenga un peso. Un peso que le quite un poco la ligereza. A la alfombrita. Que esté un poquito más pesada. Y por otro lado. Como les decía. Pueden cambiar las líneas pintadas. Por costuras de bordado. Pueden cambiar el ribete. Y ponérselo no pegado. Pueden hacerlo cosido. Vaya. Como se le haga más fácil. A ustedes. Aquí. Ya empiezo a pegar. Las flores de los extremos. Que esto va a quedar muy muy bonito. Como pueden ver. Estoy distribuyéndola. A ver como la voy a poner. Y ya una vez que tenga una idea. Como voy a poner las hojitas. Como quedan más bonitas. Pues ahí las pongo. No sé si notan. Que puse algunas hojitas sueltas. Que no están pegando. Con el cúmulo de la flor. Que están sueltas. Como las del medio. Hojitas sueltas. Que luego les voy a hacer una conexión. Con la flor. Miren. Esto puede ir hasta sin nervadura. Se los digo yo. Que viví el proceso. Queda lindo. Lindo. Solo que yo. Bueno. Ustedes saben. Ya me conocen. Pues seguí. Aportándole. Para costumizarla. Entonces. Porque yo al final. Probablemente. Estas cosas. Las voy a vender. Entonces. Yo quiero que queden excelentes. Porque yo las quiero vender. Entonces. Miren. Después de que yo pego estas flores. Les voy a hacer un trabajo. Que ustedes los pueden hacer. Bordado a mano. Con punto cadeneta. Con hilo de bordar. O lo pueden hacer. No hacerlo. Porque no es necesario. Ya a este punto. Después que pegan las flores. No tienen necesariamente. Que hacer más nada. Es opcional. Pero yo les voy a dar. Hasta donde yo hice este trabajo. Y estoy segura. Que a ustedes. Se le van a ocurrir. Muchas ideas. Cuando estén haciéndolo. Y esa es la idea. O sea. Esto les ayuda. A ponerse creativas. Y a ustedes. Se le van a ocurrir. Muchas ideas. Y esa es. La idea. Valga la redundancia. Entonces. Miren. Aquí sigo pegando. Mis hojitas. Y en el medio. Le voy a poner. Bueno. Aquí esta es la hojita suelta. Que la hablaba. Ven. Puse unas hojitas sueltas. Aquí y allá. No sé. Se me ocurrió. Igual a ti se te van a ocurrir ideas. Esto. Era de un arreglo. Voy a cortar las bolitas. Son de estereofón. Si tú quieres. Las puedes cambiar por algo. Como algún tipo de enrolladito. Amarillo. De la misma tela de fieltro. O algo así. O picaditos. De fieltro. Porque como es una alfombra. Al fin y al cabo. Pero. Yo le puse. Estas bolitas estereofón. Que son bastante flexibles. Incluso yo las apreté. Y no se rompían. Pero no son cómodas de pisar. Porque les dije. Que esta era decorativa. Si tú quieres. Ponle otra cosa. En lugar de eso. Amarillito. Que simule. Las. ¿Cómo se llama esto? Los estambres. Mis amores. Los estambres de la flor. Bueno. Aquí le puse a las tres flores. Los estambres. Como pueden ver. Las dos flores de los extremos. Son casi medias flores. Y esto está divino. Y eso que no le puse. El cardenal. Que le quería poner. Porque ahí sí. Le pongo la tapa al pomo. Como dicen. El último cupo no me cupió. No. Si me hubiera cabido el cardenal. Se lo pongo. Pero bueno. El pajarito. Quiero decir. Miren. Aquí está Tron. De ayudante. Me fui un momento. Dejé la cámara puesta. Y el hombre ahí. Haciendo de las suyas. Quedó. Pero perfecto. Por eso se los dejé. Uno de mis asistentes. Pues saben que tengo más de uno. Yo sé que este video. No es de gatos. Pero. Yo le tengo mucho amor a los felinos. Y la verdad. Que lo quise dejar para el recuerdo. Porque. Es mi primogénito. Este gatito fue el primero. Miren. Aquí seguimos. Vean que lindo. Aquí. Yo la iba a terminar. Sinceramente. Pero. Dije. No. Voy a hacerle algún agregado más. Que quiero hacerle. Pero miren que linda aquí queda. Y les digo. Para aquellos que no quieran hacer. Las nervaduras. Que sin nervaduras. Se ve preciosa también. Entonces. Vean. Se la estoy mostrando. Para que vean. Ya sí. Que bonita queda. Sin embargo. Yo le voy a hacer. Algo más. Y aquí vamos. Lo que voy a hacer. Comparte este video. Amiguita. Para que llegue a otras personas. Que le gusten las manualidades. Así crecemos juntas. Mi canal. Y ustedes. Y. Con aquellas personas. Que les guste. Como a ti. Y se. Crear cosas bonitas. Con acrílico verde. Sin mezclar con nada. Puro acrílico verde. Y con un pincel redondo. Delgado. Pequeño. Estoy haciendo. Estos. Firulais. Estos. Estos. Arabescos. Que los estoy repasando. De. Hasta tres veces. Si fuera necesario. Pasando por el mismo lugar. Y no estoy teniendo. Un molde. Sino que. Allá donde. Está vacío. Y no tiene. Digamos. Flores. Ni hojas. Pues les estoy poniendo. Estas líneas. Estos. Arabescos. Que simulan. Como. Ramitas. Tiernas. Que crecen. Entonces. Se las estoy poniendo. Por todos lados. Y tratando de. Que apunten. Digamos. Eh. Con gracia. Para algún lugar. Para uno. Para el otro. Para el mismo lugar. O que se abran. Y esto. Eh. Lo voy a hacer. Por toda la alfombrita. Que me encanta. Como está quedando. Déjame tu like. Si te gustó. Y también. Déjame saber. Que otro tipo de alfombra. Te gustaría hacer. Con que. De que otro motivo. Porque. Tengo unas ganas. De hacer otra. Que si me dices. La hago ya. Imagínense. Para el día. Los enamorados. Uy. Que cosa más bella. Si. 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 Se me ocurren. Muchas ideas. Ya saben. Que ideas. Hay mucho. De tiempo. Lo que falta. Pero mi compromiso. Con ustedes. Es traerle. Cosas muy bonitas. Y miren. Como va quedando. Aquí. Ya. Las. Las ramitas. Estas. Los arabescos. Estos. Que los hice. Por toda el área. Que estaba vacía. Todo esto. Ya es opcional. Lo repasé varias veces. Y también le puse algo. Debajo. Para que no traspasara. Y manchara la mesa. Mi mesa. Está sufriendo. Bastante. Vean. Aquí. Con acrílico blanco. En la parte. Del borde. Pero. No en el puro borde cortado. Sino. Como decir. Encima. En el borde. Le hice. Y le repasé. Cuantas veces fuera necesario. Lo hice una sola vez. Pero quiero decir. En el momento que lo hacía. Lo hice varias veces. Le pinté de blanco. Los bordes. Solo a las flores. Y me encantó el resultado. Mira. Ahora te voy a enseñar. Cómo fue que yo corté la parte de abajo. La base. Donde van las flores. Lo de yute. Con un ejemplo. Yo cogí una cosa circular. Ok. Puede ser un plato. Hice una circunferencia. Aquí. Ok. Le recorté. Y esto lo hice. Como decir. En papel. Es en grande. Por supuesto. Yo lo estoy haciendo. En una escala menor. Para que te des cuenta. Cómo lo hice. Luego que lo recorté. Lo que lo hice. Fue doblarlo. Y ponerlo. Sobre la tela doblada. Digamos que este papel. Lo que me queda aquí. En el papel. Lo que queda aquí. En la mesa. Es la tela. Bueno. Pues yo doblé. El papel del molde. Y mira lo que hice. Esta es la tela. ¿Verdad? Aquí la doblé a la mitad. Por supuesto. Aprovechando los bordes. No le dejé tanto margen. Para no perder tela. Si no. El puro. O sea. Puse bien la tela. Aquí. Marqué. El círculo doblado. A la mitad. Lo marqué. Más o menos. Hasta la mitad. Más o menos. No. Hasta la mitad. Lo marqué. Entonces. Le di el largo. A mi alfombra. Como yo quise. Poniendo el círculo. Tan lejos. De nuevo. El círculo. En el otro extremo. Para marcarlo. Tan lejos. Como yo quise. Que quedara. Para meter dentro. El diseño. De las flores. Que yo quería. En mi caso. Yo le di 29 pulgadas. Ahora les voy a poner ahí. Mejor. Las medidas. Pero. Le di 29 pulgadas. De largo. De un lado a otro. Aunque. Al final. Resultó. Como 31. 32. Porque cuando ya. Uno le pone el borde. De algún modo. Se hace. Un poquito más largo. Pero. Fueron. 28 pulgadas. 28 pulgadas. Ven. Aquí tengo. Los dos semicírculos. Que marqué. Y los uní. Si hay que redondear. Alguna partecita aquí. Pues le quito el ángulo. Y. Esta es la tela. Ok. Ahora yo recorte esto. Para que me quede. Con la forma que yo quiero. Lo que hice fue. Tomar los dos extremos. Y marcarlo con el círculo. Y los uní. Con una línea recta. En el costado. En el largo. Pues a todo el largo. Que yo quisiera. Y así es como me queda. La tela. Así. Si ya tú la quieres circular. Pues no tienes que. No tienes que hacer este paso. Sino que nada más trazas un círculo. Yo 28. Le di de largo. Por lo que medía. Del círculo. Que ahora les voy a poner. Exactamente. Lo que mide mi alfombra. 28. Aquí medía el largo. ¿Verdad? Ah bueno. Y ya les medí la regla. La regla mide. Una y media pulgada de ancho. Para las que quieran hacerlo. Con una regla semejante. O lo que sea. Una y media de ancho. Medía la regla. Bueno chicas. Entonces. Una y media es la medida. Y ahora voy a hacer unas figuritas. Ah bueno miren. 30 pulgadas. Ya con el borde. Por 17 pulgadas. Con el borde puesto. 30 por 17 pulgadas. Esa es la medida de mi alfombra. Ahora con pintura dorada acrílica. Que vale 50 centavos de dólar. En el Walmart. Voy a hacer. Un repasado por encima. Por encima. No encima. Sino por encima. Fuera del arabesco. Fuera. Por el borde. Hacia afuera. No tapándolo. Con dorado. A todas mis figuritas. Y una que otra. Línea dorada. En las hojas. En las nervaduras. De unas. Que definí en dorado. Miren. Regálame tu like. Si te gustó. Ya ves. Que precioso quedó esto. No dejes de hacerlo. Para tu casita. Regálame tu like. Y comparte. Y si llegaste hasta aquí. Quiero saber. Quiero que me dejes una banderita. De tu país. Una banderita. Por favor. Para saber que tú eres de las que te quedas hasta el final. Entonces mis amores. Yo me despido aquí de ustedes. Con un besote bien grande. Y las veo en el próximo video. Que tenemos una cita. Bye. Chao. Adiós. 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 Adiós.